La cinta Parásitos del director surcoreano Bong Joon-ho aumentó sus ingresos en más del 200% en la taquilla a nivel mundial. De acuerdo con cifras del portal Box Office Mojo, la ganadora de los premios Oscar a Mejor Película y Mejor Película Internacional ha sumado al momento más de 175 millones de dólares, cifra que representa el 234.5% y que a nivel mundial la coloca en la posición número 8 de las cintas más vistas en el periodo del 14 al 16 de febrero. Parásitos debutó en cines el 11 de octubre de 2019. Para entonces logró recaudar 128.000 dólares. A cuatro meses de su estreno y 128 días en salas, la cinta acumuló ingresos por más de 44 millones de dólares tan solo en el rubro domestic, el cual considera a Estados Unidos y Canadá, en tanto que en salas internacionales llegó a 131 millones de dólares. Por otra parte, la película Sonic debutó en el primer lugar de las salas a nivel internacional con una recaudación de 111 millones de dólares en tan solo dos días, hecho que mandó a la segunda posición a nivel mundial a la cinta Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn de la directora Katie Jan. En la taquilla mexicana, la cual aún considera las cifras recaudadas del 10 al 13 de febrero, Parásitos ocupa el segundo lugar con 101.5 millones de pesos recaudados en sus siete semanas de exhibición, toda vez que la cinta de Katie Jan tiene el primer lugar con 109 millones de pesos acumulados.